Luego de trascender en redes sociales que en los próximos días habría desabasto de cerveza, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, aprovechó el escaparate de la rueda de prensa respecto a los temas del COVID-19 para aclarar que no se suspenderá la distribución. Rodríguez Calderón dijo que no es cierto que vayan a tomar una decisión respecto a la cerveza o a la distribución. Además pidió a la comunidad no vayan a saturar otra vez los negocios porque creen que se va a acabar la cerveza.